Para poner el tipo de madera que usted tenía, yo esa mujer vivía ahí. Y luego me confiaron usted que la juta de vecinos. Ellos le regalaron, ellos le regalaron, mira, ellos le regalaron el solacito ahí. Entonces me lo vendieron a mí. No, no, le vendieron el pedacito de entregar el papel. Porque ya la casa estaba hecha, ¿viste? ¿Usted compró? Me va a vender la casa. Pero mira, el mismo día que yo compró, yo lo tengo aquí, que tengo el título. Ella me llevó a la juta.